Con ustedes El que incomoda a los mandilones y las malas mujeres Mejor conocido como el maestro Aquí está el sensei Él es El Doggy ¡Bravo! ¡Himmy! 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 ¡Doggy! Muy bien Ahí está el Homero Hoy tomando el puesto del Garbanzo Digo que el Garbanzo no es tan necesario Es nada más para que vean cómo piensa mucha gente que está tonta Entonces él es como el espejo de ustedes Pero con el tiempo se les va quitando Homero no sé en qué nivel está Todavía no lo he analizado muy bien Así que el Diablito ya sé en qué nivel está más o menos Dos de cal por una de arena dice el dicho ¿Estamos igual? Sí, 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 sí Oigan, el viernes o el jueves Contesté una pregunta de qué tan bueno era ver a tu novia y cuántas veces, ¿no? A la semana Y di una explicación, se me hizo un tema muy interesante Está en mi podcast para que lo escuchen El podcast de El Maestro Doggy Ahí está Bien, viendo otras preguntas que me hicieron acá Una de ellas, por cierto Que tengan una excelente semana, brodis Que la disfruten Que sea muy productiva Y recuerden que no es ser mejor que alguien más Es ser cada día La mejor versión de ti Superando lo que fuiste ayer ¿Ok? Tú eres tu propia competencia El del espejo es el del pedo No es tu vecino No es tu ex No es tu mujer O tu novia O tu primo O tu prima O algo que te dijeron en redes El del espejo Con él es con el que se arreglan todos los pedos No allá afuera Buenísimo, maestro Bravo, maestro Bravo Doggy Doggy Muy bien La pregunta acá es ¿Qué cree Que Dice ¿Crees que buscando a una pareja Será el mejor manera O esperar A que ella te busque? Muy, muy rara A ver Buscar pareja Como en sí No tienes pareja Y para buscar una pareja Que llegue O buscarla Si te refieres O ya hablas de alguien en específico De una mujer Que están ahí peleados por algo Y que no te ha buscado Ni tú a ella Entonces, no sé Pero digamos que lo que tú estás buscando Es pareja Y dices ¿Es mejor buscar una pareja? ¿O es mejor esperar a que esa pareja llegue? ¿No? O que esa pareja te busque Mira Cuando hablamos de buscar pareja Hay alguien que te va a decir muy bien Que sí se puede buscar Y que se va a encontrar Y se llaman mujeres Ellas están en una búsqueda constante Y desechan Agarran un brody Un date Un fin de semana Salen Dicen Ay, amiga ¿Qué onda con aquel? No, I don't like it No me gustó esto Pum, pum Van a otra salida Tienen hasta una sábado y domingo Dicen Ok Ya te veo el Sunday Pum, pum Ellas están buscando esa pareja Ok Pero hay una diferencia Las mujeres tienen más demanda O sea Una mujer Le llegan fácil Unas 5, 6, 7 invitaciones Aunque digan que no Especialmente en sus redes sociales Constantemente Tú como hombre No vas a tener Pues nada Ni una Ni una Claro Y entonces Estoy guapo Lo cual Lo cual puede ser que esté bien Porque no quieres Porque a veces Hay cantidad Pero no calidad Y no se encuentra Creo yo El amor de tu vida En el internet Creo Como lo Como lo quisieran ver Como Ah, esta persona Mira que bonita Mira que Eso no Hay que convivir Para conocer de verdad Y a veces ni así Entonces Cree que Debo de buscar una pareja O esa pareja debe de llegar Creo que es Mutuo Cuando llegas Con la persona adecuada No es como que tú llegas O ella llega Eso sí Si tú ves una chava En tu trabajo Que te gusta Tú ves En el grupo De jóvenes De la iglesia Donde vas Una mujer Que te gusta O en el grupo De amigos Que se juntan En la carne asada Es la prima De tu amigo O es la hermana De tu pri De tu compa O lo que sea Tú vas a ver ahí Si es o no Entonces No es como que Güey pues yo estoy aquí parado Si va a ser esta vieja Mi vieja Pues que me hable Si no es que no va a ser También También no es como que El maestro me dijo Que yo no ande buscando Que aquí me va a llegar La que va a llegar No O sea bro Tú convive Sal Y de repente Ahí vas a ver Con quien puedes Tener una plática Quien se adapta A tu estilo Porque hay gente Que no sé si han visto Hay gente muy seria Los dos Es que ahí se adaptan O uno es muy serio El otro es muy perica Y viceversa Pero ellos se adaptan Así Entonces no es como que Mira tú hablas bien mucho Uy tienes que conocer A mi amiga Ella también Habla mucho Ustedes dos van a O sea no funciona así Ojalá Es bien serio Es bien serio Uy tengo mi prima Es bien seria también Uy ustedes dos van a quedar ahí O sea no funciona Es hasta que Este se conocen Que sabemos si va a funcionar o no A lo que voy Es de que Si ya ves una chava Que te llama la atención Tú háblale Pero nunca la Le hables Ni la quieras cotorrear Con el afán De casarte con ella O hacerte la novia Hazlo con el afán De conocerla De Oye la verdad También es muy interesante A ver Queríamos tomar un café O Ni decirle eso Nada más Oye que tienes el fin de semana Conozco un lugar De mariscos Hay una lonchera Donde venden Cayo de Hacha Bueno O hay unos tacos Aquí por El hospital civil O este Aquí por Tlaquepaque Hay unas casuelitas ahí Muy ricas Te invito a A echarnos una O va a haber un concierto Oye va a estar Remy Valenzuela En el auditorio Telmex Te gustaría ir Que se yo Algo para iniciar Y a ver si Concuerda o no Cuerda Entonces No es esperar Pero tampoco es Ir A balanzarte Sobre alguien Y estar insistiendo Como el audio Que les puse Del señor Aquel Entonces Perdón Entonces la idea Brodis Aquí es Simplemente Vivir Cotorrear Salir Si hay una chava Que te llama la atención Decirle que A ver cuando se ven En redes Ahora hay muchas Pues el Por ejemplo Está en la vitrina En En instagram Que yo le llamo Como un Folder Un catálogo De ventas Instagram Instagram es un catálogo Ahí puedes ver Con algas Sin algas Güera Morena China Rubia Pelirroja Que edades Donde va Que Ahí está Es el El catálogo Mujeres pequeñas Minis Enanitas Si Bueno De valero Así estuvieron El fin de semana Oigan Entonces El El rollo Es este Es bueno Buscar pareja No creo que sea Tan bueno Estar buscando Una pareja Pero si es bueno Las mujeres huelen Cuando anda Alguien desesperado No esconderte Es que también Si las mujeres huelen Cuando alguien anda Desesperado Pero No sabemos Si eso Te van a mandar A volar O les va a gustar Para aprovecharse De eso O sea No hay una línea También Oye Es que te van A voler Desesperado Y es bueno O malo Porque también Hay mujeres Andan desesperadas Dicen Este anda igual Que yo Entonces Para lo que las quieres Es para Ese es el punto final Ok Porque muchos dicen Que una mujer No te había desesperado Y que tal si También anda igual Pero uno de joven No sabe eso Maestro Uno de joven Cree que tiene que Tener novia Para acostarse con ella Ese es el problema Uno que ya está más viejo Uno que está más viejo Se arrepiente De no poder Hacer lo que usted está diciendo Exactamente Pero por qué te arrepientes Porque no lo hice Pero lo puedes hacer No lo hice Frecuentemente Ahorita no te está escuchando Ahorita no te está escuchando Tu esposa No lo sé Pero no Tú lo puedes hacer ahorita No Como no Casado A quien quieres Quieres quedar bien Con el público No para nada Pero es A ver Ponte a pensar Con quien quieres quedar bien Maestro Mire Yo no soy famoso Nada Está en ti Tú lo quieres No pero es que Ellas están ahí Vamos diablito El sábado No Ese es el problema Cotorrea Ese es el problema Viernes y sábado Una quemadora Por todos lados Maestro Me vieron Dijeron Ay este güey Diferentes viejas Eran amigas Pero la gente no cree eso No 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 El diablito Lo que está haciendo ahorita Se llama eso Metiendo el freno de mano Ya no Ya no te vas a limpiar eso Ya Ya estás fichado Pues te digo Si lo vas a hacer Hazlo De todos modos Te van a decir Ya me mandaron fotos Del diablito Andaba en un lado Con una En otro con otro Traía una de la cinturita Debo decir Que es lo peor Del diablito Que hacía Como que no andaba Con ella Y eso es Más obvio Si andas con alguien Tienes que hacer O es mi amiga Estaba así Como que Se hacía por un lado Y la echaba así Como que Que rollo Eres güey Hasta para despistar Es que no soy Como usted maestro Usted si tiene La técnica Si pero yo no tengo De quien esconderme Ni yo Como no Acabas de decir Si tienes razón Estas usando mi segmento Para limpiar Tu reputación Y no hay reputación Diría Arjona Tu reputación Son las primeras Seis letras De esta palabra El punto es de que Si eres joven Aprovechen A disfrutar la vida La verdad Si Y aunque no estén jóvenes Si no tienen pareja Aprovechenla también No tiene nada que ver Que estén jóvenes o no Lo importante es saber Para que las quieren Y saber que para eso son Sea serio O sea Para relajo Bien claro Téngalo ¡Bravo! ¡Hit, hit, hit! ¡Doggy! Gracias Brodys Hasta la próxima ¡Doggy! 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 Señores Buenas tardes Soy su maestro El maestro Doggy Espero que estén muy bien Toda la raza Y espero que estén contentos Los que escucharon Mi mini clase temprano Les mando un saludo Esta es su segunda clase Del día de hoy La prolongada La larga La que es Ahí va Bueno Hace rato hablaba De un brody Que me preguntó Que Dice ¿Crees que buscando Una pareja Será mejor La mejor manera O esperar A que ella te busque? Y yo lo tomé Como que este brody Que si era mejor Esperar a esa mujer Que llegaría a su vida O será Mejor que la busque Y decía yo En esa clase Muy buena Que deben de escuchar Si no lo escucharon En el podcast Está No pienso repetirlo Vayan al podcast Para que escuchen La respuesta El maestro Doggy Bien Gracias a todas las Afiliadas Que se Bueno Donde estamos En este momento Gracias a ustedes Erasno y la chocolate Y ese segmento Pues va Muy bien Gracias Bueno Dice acá Me preguntan Buen día maestro Usted cree que En una relación Donde ambos Trabajen Los gastos son 50-50 La verdad Brody Yo creo que Aunque no trabajes Aunque no trabaje Ella Debería ser 50-50 De hecho No sé En cuanto a gastos Si ella no trabaja 50-50 Va a decir ¿De dónde va a sacar Esos 50-50? Bueno Ella pone El trabajo Y tú La lana ¿No? O sea Siempre hay una forma De acomodar 50-50 El trabajo Es dinero Y si ella Trabaja Y no recibe Un pago Como un cheque Literal Pero si recibe Hogar Recibe Comida Recibe Todos los Beneficios Que tienes tú Que trabajas Entonces ya está Siendo pagada De alguna manera Porque Veo tanto en redes Que ¿Cuánto debería De ganar Una mujer? ¿No? Y de repente Veo De doctora Tanto Y para empezar Los doctores Estudian Desde que salen Casi de high school Son una carrera Larguísima Es una carrera Tan larga Y tan comprometida Sí No, no, no Y los doctores Terminan su carrera A los ocho años Y en un año La medicina cambia Mucho Entonces tienen que volver A actualizarse Para que venga una señora Ya porque tuvo Un chiquillo tuyo Y se casó contigo Decir Yo soy doctora El problema No es que digan ellas El problema es que Mucha raza Se la está creyendo Y de hecho Yo he visto artículos En muchos periódicos Yo sé que tienen que llenar El periódico De una nota Y la otra ¿Cuánto debería De ganar Una mamá Una ama De casa? Y se llenan El hocico Diciendo Tanto y tanto Porque es doctora Imagínate Cómo se sentirá Una doctora Oiga doctora Usted cuánto estudió Tanto Y cuánto pagó Por su maestría Tanto Pues qué cree Es inmensota Nada más cácese Y un día Que el niño Tenga calentura O algo Se la calma Y ya usted es doctora Pero cómo Sí Nene Mire Le voy a platicar Venga siéntese Le tengo noticias Entonces Si ven Cómo Las mujeres Son muy buenas Para dar títulos Pero muy buenas Para quitárselos Cuando eres de los hombres O sea Oye ¿Tú qué eres? Pues yo soy doctor Ay sí Pero nada más Es doctor Ok Ya estudiaste Ya sé Pero ya sabes qué hacer Nomás llega el niño Y le das una receta O le tomas el Con el tetoscopio Ahí qué es Y ya no es como que Uy ya soy doctor O sea Te lo van Te van a rebajar Tu profesión Ejemplo brody No eres doctor Pero eres Un brody que trabaja En la construcción Vengo bien cansado Ay Ya Ay don quejas Ya llegó don quejas Uy Ni que fueras el único Que anda en la construcción Uy Ya don quejas Ya O sea Si me entiendes Pero cuidado Porque si la señora Echó la ropa a la lavadora Que la lavadora Lava No ella Es ¿Cómo estás? Ay Ay la veo un montón Un montonol de ropa Claro Si vieron O sea El brody que se partió la madre En la construcción Con el calor O el frío Cualquier clima Nunca es bueno Para estar afuera Tanto rato Con los clavos Subiendo escaleras Bajando escaleras La 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 Esta que corta la madera La La El trabajo Que hacen En peligro Constante Más el clima Más las horas Eh Y resulta Que llegas a la casa Y dices Que anda medio Madeadón Ahorita Uy Uy ya el señor Ya le duele todo O sea También es como que Uy Ay tu papá Quiere ser como que Es un Una madriza ¿No? Y ahí están las niñas Y los niños Pero que la señora Cuidado con que haga ahí Unos frijolitos Porque Miren brody Las señoras de antes Dicen ¿Qué está haciendo? Pues puse unos frijoles Y ahí se los Machaquea Y le hace unos frijoles fritos Y es lo que va a comer Es lo que es Pero dile una de ahora Es más Sege Y pongo la música A ver Música de batalla Pon ahí Batalla Muy bien Ahora es puro Microwave No, no, no Ahí te va Ok ¿Qué hiciste? Te platican todo Como de a detalle Me levanté Saqué la ropa De De las niñas Lo planché Y luego Tuve que Hacerles el desayuno Y luego Pues me tuve que arreglar Y luego tuve que ir A viajar a los niños Hay un trafical Afuera de la escuela Y Fíjense Fue llevar a los niños En carro Hay gente Hay mujeres que no tienen carro Y que tienen que irlos caminando O tienen que ir a dejarlos A donde se Para el autobús Ah no Y fue a llevar al niño Y el tráfico Y luego este Entonces te empiezan a hacer un rollo Nomás para decirte Güey Que Lavaron O que Ah iba con los frijoles Y entonces Pues saqué el frijol Y lo empecé a sacar Uno por uno Estuve ahí Viendo el frijol peruano Viéndolo así Y le saqué piedritas Ah por cierto Hoy en día Ya no es como antes Que el frijol Le traía más basura Ya de acá está listo Ya viene el limpiecito Sí Estuve Sacando el frijol No por uno Tuve que ponerlo En este traste Y fui al Ahí es donde Lavamán Lo tuve que lavar Juegarlo Lo enjuegué Lo limpié Y la voz es Hasta se cansan Es sufrida Sí Y luego La olla La estuve buscando Ahí Tuve que abrir Porque Por lo regular La raza Donde va El washer machine Ahí donde es El lavatrase Es donde Guardan las Hoyas Tuve que abrirlo Como si lo hubiera Como si estuvieran robando Un banco Brodig Para abrir Como si hubiera una Clave ¿No? Dos a la derecha Dos a la izquierda Abrió Ahí estaba La cazuela La puse En la estufa Con el agua Y ahí puse El frijol Estuve esperando A que estuviera Por lo pronto Tuve que Contestar Todos mis Inboxes ¿Qué? Ah no Perdón Este Estaba viendo Que no se fuera Que no se me fueran A quemar Los frijoles Y ya que estuvieron Ahí les tuve que echar Una cebolla Un ajo Y sal Y ya que estuvieron Porque hay que estar Al tanto De los frijoles No se nos vayan No se nos vayan A quemar Los saqué Y en otra cazuela Puse poquita Manteca Porque te gusta La manteca Entonces Tuve que ponerle Y le saqué Los frijoles Bola Y los puse ahí Los machaque Refritos Le puse un chile Ahí Serrano Algo ahí Para que picara Como te gusta Estuve que poner En la plato Ya que estaban Y te los tuve que servir Un pedo Hasta ni queriéndole Hacer de emoción Se me hace de emoción Ah pero el brody En el De la construcción Eso que Entonces Y con más lunch Y con más lunch Ni lunch Entonces Son muy buenas Vendiendo Pero lo que les conviene Son muy buenas Vendiendo Son Te digo Doctoras Son enfermeras Llevan a tu niño A la escuela Son choferes Hacen comida Son cocineras Limpian Lo que cobra Una mujer Que limpia casas Es un mar Un mar de llanto Entonces Yo no sé Que tanto es tantito O que tanto limpiar Una casa Y luego la hacen Como si vivieran En una mansión Porque es una casa De máximo En promedio La raza aquí Tiene máximo Promedio Promedio Tres cuartos Promedio La mayoría Son dos Y la mayoría Que nos escuchan Viven en departamentos Es el censo Ahí está Y no tiene nada De mal Nada más Digo Que no viven En la gran casa Para que se hagan Las sufridas Que se la pasan Limpiando Y como si Ya nomás Le faltan Tres cuartos Man Entonces A muchos Le están haciendo De chivo Los tamales Que tiene que ver Con la pregunta Que me hicieron Que cree De la relación Que si los dos Trabajan Y los gastan 50 De 50 Nada más Digo En que trabaja Ella Y en que Trabajas tu No O cuanto Gana ella Y cuanto Ganas tu Para mi La verdad Es que si Ella gana Un dólar Y yo gano 100 Yo los pondría En la misma Cuenta Y diría Mi amor 50 Son tuyos 50 Son míos Pero en realidad No tiene sentido Porque el dinero Se va gastando A lo que uno Va necesitando No es como que Ah Mi vieja gana 5 dólares Yo gano 200 Y Y Y para ella De la mitad Que ella gana De los 5 dólares Se va a quedar Con 250 Yo de los 200 Me quedo Con 100 Con 100 dólares O sea Ni siquiera Tiene sentido Pongan el maldito Dinero En el mismo lugar Y de ahí Se paga todo Y agarra una tarjeta Para los dos De la misma cuenta Y Ahora si Cada De ahí se paga todo Primero Las cuentas Que son El gas La luz El agua La basura Obviamente El internet O algún Cable Sus teléfonos Y Y lo que sobra Obviamente es para comer Que es lo Más importante Después de eso Después de eso Es vestir Y después de vestir Viene siendo Y ahora si El fin de semana Irse por ahí A un restaurantito A comer En que momento Debe ser 50 50 el dinero No entiendo todavía esto No pero luego Hay mujeres que no Que trabajan Y no quieren Hacer eso Dicen no Ahí vamos Yo mis 50 Son para mí No dicen Y 100% Pero soy muy independiente No 100% De lo que yo gano Es para mí ¿Sabes por qué? Porque yo no me gusta Andarle pidiendo a mi esposo Y no que sea una carga Para él Ay no ¿Dónde está la colaboración? Es que lo dicen Sin pensar Y te aseguro Ahorita que lo repetí Muchas dicen Esa soy yo A ver No seas idiota Y te lo digo Y me vale lo que pienses De verdad ¿Tú crees que estás ayudando A tu esposo? ¿Con qué? Con no pedirle Al contrario Deberías de tener en mente Que el hecho De estar trabajando Sería un gran honor Aportar No para tu esposo Para ustedes Porque ya son pareja Ya no se vean Como individuales Como individuos Ya los niños Son parte de esto Porque iban a formar Una familia Iban a formar todo Yo no sé Yo sé que cada quien Se arregla como quiere Pero se me hace muy chistoso Que una mujer O un hombre Puedan tener sexo Y puedan estar En una noche Donde pueden tener sexo oral Puedan penetrarse Pero no pueden compartir lana O sea Oye no Ahí ya no O sea Güey Cuando lo más Interesante Es el amor Que se sienten Y esa intimidad Que él Pero hay un pedo Por un billetillo Si Yo tengo un amigo Que Como es eso Su esposa trabaja Y el paga teléfono Carro La renta Pero Y no tiene ni para Comprarse unos tenis Al final del mes El El Pero ella Con su trabajo Se compra Bolsitas Buenas zapatos Buenas Blusas Buena joyería Pero no Ella dice Oye mi amor Yo le ayudo Dice Si o poner toda la lana Y decir Mira si juntamos fuerzas Te alcanza para comprarte Tú unos tenis Y yo Una buena Si Pero no brody Y sabes Por qué me hacen Estas preguntas Si los dos trabajan Que si es bueno Compartir 50 y 50 Muchos de ellos No tienen confianza En su mujer En cómo va a gastar El dinero Si lo ven Que se casaron Se juntaron A lo idiota No hablaron De esas cosas Si Pero el doggy les dice Y yo estoy traumado El doggy les dice Me violaron de niño He escuchado tantas cosas Que si Tengo algún resentimiento Contra alguien Por darles Información Que es valiosa Para ustedes Ahora el Madriado soy yo Entonces Que no se supone Que es Gracias maestro Por decirme eso Ahorita ando enamorado Pero no soy idiota Tengo que ver esas cosas ¿Cuáles son? Mi amor Cuando nos casemos Que estemos juntos Ese dinero Va a ir para los dos O cuál es el arreglo Yo lo diría así Si comparten casa Comparten sexo Comparten corazón Sentimientos ¿Por qué no van a compartir El dinero? ¡Bravo! Pero Espérame ¿Cuál es el problema? Me están aplaudiendo ahorita Diablito No interrumpas un aplauso Del chiches de perra Aquí está la pregunta Usted dice que Hay que depositar Todo el dinero En una cuenta ¿No? En cuenta como Sí Ok Ahí se pagan los billes Y todo Ahora Digamos de que Ok Cada quien gana su ATM Y si yo salgo Sí A pistear con mis amigos Y me gasto Más de lo que Supuestamente Debería de estar gastando Y cuál es El número Exacto Te vas a poner un límite Por eso le digo Por eso creo que muchas parejas Hacen el 50-50 ¿Para qué? Para que cada quien ponga La mitad de lo que Son los expenses De la casa Todo lo que había mencionado Luz Y lo demás Pues cada quien haga lo que quiera Esa es la mejor manera ¿No? Los demás Hagan lo que quieran El resto de dinero De cada quien De su cheque A ver Ponme un ejemplo Tú ganas 100 Blanca tu esposa Gana 100 Ok Ponemos 50-50 Para pagar los billes O 50 dólares cada quien Ajá Para pagar los billes Se pagan los billes con eso 50 ella 50 yo Nos quedamos 50 y 50 cada quien Muy bien Va Hasta el próximo cheque Y así va la bolita Muy bien Ahora usted está diciendo De que deberían de poner Sus 100 todos juntos Sí Y luego se pagan los billes Y luego si yo salgo Y me gasto 70 dólares Ajá Está bien que agarres poquito De lo de ella Que dices tú que eran del 50 Claro Ahí hay Pero ella Después ella Un día va a salir Con sus amigas Y seguramente el 50 No le va a alcanzar Y va a agarrar El 75 Pero quien va Quien va a estar Viendo estos Los este Tomar la cuenta De hecho toda la gente Deberíamos estar viendo Cuanto sale Y cuanto entra Porque hay ahorita Mucho fraude Sí Yo creo que es más fácil De otra manera Ese va a ser mi punto final Si para ti Si para ti funciona eso Adelante brody De verdad Si para ustedes funciona eso Está bien Yo nomás lo que se me hace raro Es de que O sea tú tienes una cuenta aparte Y hay otra cuenta aparte Claro Muy bien Si usted está Así está bien Hay que oír Que tal si un día Hay que Ah Ah ok Tú te refieres Un día vas a ir al masaje Con las chinas Sí Un día de repente Las porquerías De repente Un día te vas a comprar Un chorro de mota Porque todos los hombres Tenemos porquerías al lado Bueno Bueno Este Hay un día me dices Donde están las chidas Para ir Mi punto aquí es Diablito Para eso puedes sacar En una ATM No pero eso De estar yendo El momento está muy Ah no lo planeas O sea tú vas manejando Y de repente Ahí se me hace Aquí hay mas chinas Ah bueno Habemos muchos Pues güey Sácalo de si antes Por si lo ocupas Pero no Yo sé que tipo de eres Y te van a decir Te van a decir Oye Vi que usaste el ATM aquí Para que sacaste Que es eso bro Esos son problemas ya Pero Pero que nos supone Que ya te casaste Ya todo está bien Ya te aplacaste A mi no me pasa Pero hay muchos que les pasa Ya te vimos Este fue tu fin de semana Ya te vimos Hay fotos Videos Hay muchos hombres Agarraditas de la cintura Los hombres que pasan Por momentos difíciles Por dinero Si brody Pareja Si 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 El dinero es muy Mira el hombre Por lo regular Mantiene a la mujer Y a los hijos Sin ningún problema Nunca se lo echen cara A la mujer Pero si fuera al revés Brody Uff Ay si se queda desempleado Dos meses Ah no si Tu suertudo No el asunto es Ni siquiera El decir Le doy No con que sea un dólar Ya se des Quebrajó Pero bueno Ustedes manejen su lana Como sea Que tan bueno es brody Tan bueno como Que tan buen Que tan buena Negociación hicieron Así tan bueno es El 50-50 Si están de acuerdo O no Ya regresamos Jefe Entre contestando preguntas Y este este rollo Hay una muchacha Y se ve que es No se brody Porque hay Nada mas tiene dos apellidos El perfil Y en Y aparece un hombre Y una mujer No A veces antes y después Ya fuimos a otro nivel Ah A ver Cuéntela maestro Estoy viendo Hay dos apellidos Mi pregunta es Ya Dije Vamos a hacer un perfil Con tu apellido Y mi apellido Ah Uno de esos perfiles conjuntos Ah Que vergüenza Y aparece él y ella Muchachos Chis Yo Yo entiendo Algunos Yo creo que ni saben Es como Como inocentemente Hacen eso Pero nadie Hace inocentemente esto O sea Pues Su inseguridad Muchachos Muchachas Es una razón La razón La razón perfecta Por cual no tener pareja Tu inseguridad Habla De lo Infeliz Que vas a ser En una relación No me importa Cómo te llames Ni cuánto dinero tengas Ni qué profesión Estés ejerciendo Ni de qué país Vengas Ni qué idioma hables Tú Inseguro O tú Insegura Si tienes una relación Por mi madre Vas a sufrir Mucho Mucho Es Un penar Y un sufrir No sólo para ti Vas a hacer sufrir A la persona que está enfrente Y esto Ojo Yo les hablo siempre aquí A ustedes hombres Pero sé que hay muchas mujeres Que me están oyendo De verdad Son Idiotas O se hacen O nadie les ha dicho Que está mal sufrir O les gusta sufrir Nadie Que tenga una inseguridad Puede ser feliz En una relación Les voy a decir por qué Digamos Que Tenemos un par de inseguros aquí Que estoy más seguro Casi estoy Casi seguro Que es más ella Las mujeres son muy inseguras E inmaduras Esta mujer Ya estoy segura Que le dijo a él Vamos a hacer un perfil Tú y yo O él tenía Oye ¿Por qué no me pones En tu foto de perfil? Tú y yo La clásica ¿Y por qué no? Mi pregunta es Ella es la insegura ¿Verdad? Vamos siguiendo la línea Yo voy a poner Un perfil Contigo mi amor En la foto Tú y yo En el perfil ¿Eso va a arreglar El problema? No Claro que no Va a seguir Déjame ver Tus mensajes El Brody Le va a dejar ver Los mensajes Privados Ya sea Instagram Facebook Messenger Lo que sea Cuando no vea nada Ella ya va a estar Tranquila Nunca están tranquilas No es que Nunca Una persona Después Estoy segura Que hablas con alguien En el trabajo Es más Esto publiqué yo El fin de semana Y decía En mi Instagram Que es El Maestro Doggy Y la última publicación Que yo tuve Fue La siguiente No discutan No discutan por likes Las personas Que se comen En secreto Ni likes Se dan Créanme O sea Están buscando Y una vez que vean Una publicación Como esta La mía Y la mujer Diga Ya le chequeé Su celular Ya le vi Sus redes sociales Y tiene razón Tal vez Con la que anda Este wey Ni siquiera se da like Sigue buscándole ahí Y te va a empezar A buscar A quererte decir Marcar los tiempos Checar tu teléfono Todo el tiempo Querer estar Cerca de tu trabajo Quien trabaja contigo Entonces No eres mala mujer Nada más Estás tonta Eres inmadura Eres insegura Y te está haciendo La vida de cuadritos A ti Y alguien más Ah Pero como se empeñan En querer tener relación Si Si Pero unas ganas De ya quiero tener novio Ya quiero Te casar Muchachas Arréglense La verdad La mayoría de ustedes Tienen una inseguridad Y están como malitas Están Malitas Es en serio Brody Ponte a pensar Ponte O sea Si yo sé Que no puedo tener una relación Voy a estar incómodo Si Me da tío aquí trabajando Ahorita haciendo el show Y buscando a ver En que está A ver en que anda Que ella ahorita Déjame ver Ey doggy Estamos al aire Todas estas cosas No es felicidad Brody Ni es bonito ¿A qué se deberá Esa inseguridad? Algunas Algunas Argumentan Que es porque Ya las Alguien más Las ha engañado ¿Y qué culpa Tiene ese Brody Es cierto O sea Es que no hay Yo no digo que Sean así Pero no tengan a nadie Para que no le hagan daño A alguien más ¿Saben lo que hacen ustedes? Es como un virus Son así Y cuando tienen un Brody El Brody llega todo inocente Y empieza a ser así Dice Ah Entonces así son las relaciones O sea Entonces yo también Claro Entonces yo también la checo Porque ese tipo de mujeres Esas locas De las que te hablo No solo Quieren que No quieren revisarte Sino quieren que las revises También Para que Porque si tú no No las revisas Es Oye ¿Y por qué tú no me revisas Mi teléfono? Ahí está Mira estoy hablando con No O sea ¿Tú no me quieres? ¿No te importo? No O sea No te importo ¿Y él? ¿Cómo? Sí O sea A ver Yo soy tu novia ¿Por qué no me ¿Por qué no te Me entró una llamada? ¿Por qué no te fijas quién es? ¿O por qué no Me preguntas por quién Los likes ¿O por qué no me Porque confío en ti? ¿Por qué voy a Entonces te meten en ese mundo Entonces el Brody dice ¿Sabes qué güey? De veras si yo no le pregunto Déjale Entonces el Brody empieza a entrar en ese juego Y se convierte en algo similar Estos Brody's por lo regular Esas relaciones Bendito Dios Terminan Pero Lamentablemente este Brody Entrando a una nueva relación Va a llevarse eso Ya Ya lo trae Entonces lo primero es Si la morra No lo checa a él O no lo revisa Dice Como que a esta vieja no le importa güey Porque no No me pregunta nada Ni siquiera me checa mi celular Ni me checa las redes Cuando eso es lo que es sano Es lo normal Es lo sano Ese es un verdadero cariño Amor o comprensión Este Brody Ya le madrieron su Ya le descuadraron Ya lo deschavetaron Como es el asunto Y así va Y así va este asunto Así va Entonces por eso yo les digo Con quien andan Esas banderillas rojas De Let me see your phone No no This is my phone Aunque No tengas nada Que dice Porque Pero Luego argumentan Que estas escondiendo Claro Estas hablando con otra O porque no me dejas ver tu celular Dame tu Tu contraseña Y lo que le puedes decir tu Porque se que tienen pocos pantalones Ustedes la mayoría Porque ya cuando Es la verdad Cuando ven a la muchacha Es lo siguiente No es que tenga nada Pero Yo tenía una relación Donde La chava se pasaba Checándome mi teléfono Y me prometí a mi Yo sabiendo O me prometí Sabiendo que no tengo nada Que no Nadie tiene por qué Revesar mis cosas O sea No hay una razón Y la persona que esté conmigo Tiene que creer en mi No Bravo maestro Y se acabó Bravo Y no solo eso Quiero que lo apliques Tú también conmigo Yo no tengo por qué Revisar tu teléfono Ni estar revisando tus cosas Porque yo confío en ti La relación está basada En eso En la próxima Voy a aplicar esa maestro En eso Nada más está Basado En El En el En el La confianza Y el respeto Entonces ¿Por qué hoy en día Tanto mujeres como hombres Son infieles? Esa era la pregunta Que me había hecho Pero me fui por lo del nombre Y eso de perfiles Así Y ahí cómo sabe uno Quién la hizo Él o ella Es que no sé Pero dice ¿Por qué hoy en día Tanto mujeres como hombres Son infieles? Podemos durar una semana Y no te puedo dar una respuesta No hay una Hay miles A veces por costumbre Y digo costumbre A veces el papá Hasta se lleva al hijo Ahí deja a la vieja Vente vamos a ver Las muchachas ¿No? O sea el brody En vez de decir Güey Este Mi papá Está engañando a mi mamá Es Güey Fuimos con mi jefe Güey Ahí al Hong Kong Agarramos unas viejotas Entonces a veces Va por ahí el asunto Entonces es como cultural Las mujeres igual Es Ya encuentran Con quien Cuando viene una mujer Y viene una foto Con no te diga My bestie Con otra mujer Saben whatsapp Entonces My Como partner en crime Si My BFF Yeah Entonces Eh ¿Por qué hoy en día Hay tantas mujeres Y hombres que son infieles? Brody Les tengo Noticias Siempre ha sido igual No Eh 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 Si Si Pero pues como sabías antes Te iban a escribir en el muro de la De la tierra o que Si 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 Pero ya después les platico de eso Bravo maestro Tal vez mañana Hip hip Doggy Hip hip Doggy Síganme en mis En mi podcast El Maestro Doggy Ahí pueden escuchar todas mis clases A la hora que ustedes quieran Con ustedes El que incomoda los mandilones y las malas mujeres Mejor conocido como el maestro Aquí está el sensei Él es El Doggy Oigan Tenía un tema Más largo que se los voy a dar en la clase Más adelante Se los iba a dar ahorita Pero creo que En este momento Alguien necesitaba este mensaje Y se me vino a la cabeza Ahorita Y es muy bueno Porque yo creo Que Alguien me puso aquí de alguna manera O me da esas palabras Para que le lleguen a alguien De alguna forma Ok Nada está escrito Esto Sale de mi sabiduría Que casi no cargo Entonces El El Eche de maestro No no Gracias muchachos No es necesario No es necesario Bravo maestro Gracias Gracias muchachos Pero La verdad Fíjense esto Tenía otro tema Y me salió este tema Y significa que hay alguien Que me esté escuchando ahorita Que va para ti ¿Cuántas veces Has recibido un mensaje O una llamada De tu mujer Ya sea novia Esposa Para decirte Cuando te diga Necesito hablar contigo ¿Cuántas veces Has recibido una llamada O un mensaje de texto Que te diga Necesito hablar contigo Y sea para decirte ¿Qué? Pues Te quiero Te apoyo Estoy contigo Echale ganas ¿Cuántas veces? Cero Cero De verdad Cien sinceros Cien sinceros ¿Cuántas veces Has recibido una llamada O un texto Necesita hablar contigo ahorita Y tú así de No Cuando llega una de esas Bueno Bueno Sí Mi amor Estaba pensando mucho en ti papi Y quiero decirte que Aquí estoy para ti Y nada más me nació Decirte que te quiero Y que te amo Y que échale ganas Este Te extraño y te veo En la casa O te veo el fin de semana Te amo mi amor Oye No de verdad Nada más quiero decirte eso Te amo Cuídate mucho ¿Cuántas veces No existen maestro? ¿Cuántas veces han recibido Un mensaje O una llamada Para decirte Un textito Oye necesito hablar contigo Y tú marcas ¿Qué pasó? Te amo Menso ¿Qué estás haciendo? Bien Todo bien Gracias Yo también te amo ¿Cuántas veces? Muy pocas Y les voy a decir algo ¿Qué tal al revés? Hay muchas mujeres El otro día decía Un brody Que la chava Ah no Esto yo lo escribí Decía que hay muchas mujeres Muy tímidas Que dice Oye ¿Por qué no le dices Cosas bonitas a tu esposo? Es que soy bien tímida Pero para estar fregando Adiós a la timidez Entonces Si hay mujeres Que dicen Ay es que a mí No me gusta hablarle A mi esposo Porque Ay es que no quiero molestarlo O Ay es que no quiero Este No sé Es que a mí no me sale eso Yo no soy así Pero ¿Qué tal Para fregar? ¿Qué tal cuando traen El ¿Cómo se dice? La cazuela Por el mango ¿Qué tal Cuando traen El chipote chillón Por el mango? Pa 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 Pero si es al revés Si es al revés Es de Soy humano O sea no me puedo equivocar Si es que te va bien O si no Ok Pues ya ¿Qué quieres? No soy perfecta Vete a la fregada O sea nunca les vas a ganar Pareciera ser Por lo menos una mujer bien sí A una Changuilla por ahí Pues tú Obviamente Vas a estar perdiendo Según tú Pero Pero dispónganse a pensar Cada que ustedes estén perdiendo Contra una mujer de esas En realidad están ganando Si entienden Se están zafando de ese lugar Si Es una alfombra con chicle Es una alfombra con chicle Lo que traen ustedes Esas alfombras con chicle De esas pelgostiosas Pero Nuevamente Les digo Señores ¿Cuántas veces Una mujer Su esposa Su novia Les llamó para decir Nada más llamada Para decirte que te amo No 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 Son llamadas Para decir Es que Fíjate que ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste el otro? Encontré esto Encontré aquello ¿Por qué vas? ¿Por qué vienes? ¿Por qué? No O sea Para eso sí tienen tiempo Para eso sí hay espacio Para eso sí se esfuerzan Para eso sí le ponen creatividad Y para eso sí le ponen producción Feliz cumpleaños de tu esposo Ay sí Ay gordo Feliz cumpleaños Te compramos un perfume Desde el que te gusta Mi amor Vamos a Vamos a cenar muchachos Con papá ¿Dónde quieren ir? Y los niños Ah vamos a llevarlo a Este Olive Garden Vamos a llevarlo a A las alitas Vamos a llevarlo a la pizza Oigan Tlacuaches Y tlacuacha mayor Es el cumpleaños del señor Pregúntenle al señor Que A dónde le gustaría ir Bravo maestro Bravo Adiós eso Nadie hace eso Porque Si es para Echar algo en cara Brody Casi casi Pone a la familia ahí Lo siente en el sofá A los niños acá Los hijos A la comadre El compadre Y todos los ponen aquí Ponen pantallas Y Déjenme decirles Que les voy a enseñar un video Aquí mi esposo Arturo ¿Me amas verdad mi amor? Sí Ponle play Gerardito Uy Oye compadre Si Ahí está besuqueándose con una del trabajo Ahí está el video O sea le meten producción Ahí sí le meten En redes sociales Este Bajan Frases Y todo Para ¿No? Pero qué raro Que cuando el señor Se porta bien Bueno Hay brothers Que No hay otro comportamiento Que sea bien Y ya han servido A su familia Y todo Pero es cumpleaños Pero no sea el cumpleaños De la doña Ah Porque Exigen mariachi O sea Nomás me llevaste a comer Y sabes qué Y los niños se escogieron O sea En serio Brodis Pero Recuerden Solo hay un culpable aquí Fueron ustedes Desde el noviazgo Empezaron a llevar A la relación En esa dirección A no darte valor Y ni siquiera Estamos hablando De algo Espectacular Es lo simple O por lo menos Digo tener poquita vergüenza Y decir Yo voy a dar Lo que exijo En la mujer No existe esa palabra Es lo mínimo Yo voy a dar Lo que exijo A ver mujeres Que me están escuchando Sé que muchas se creen Sé un alumnas del doggy A ver Repitan Yo voy a dar Lo que exijo Y después De repetirlo Lo meten a su mente A su memoria Lo guardan Y Lo empiezan a demostrar No nada más lo repitan ahorita Va a estar difícil Y saben que El hombre desde que Desde que es hombre Hasta que muere Es así Ustedes tienen dos Tres rachillas ahí Donde les tocó Apoyar al brody Y uy Yo Gracias a mí Este hombre Es quien es O sea Una rachilla Que les tocó Yo pagué la renta un mes Yo pagué la renta Que te pasa idiota Dos No somos iguales Y ante la sociedad El hombre es malo Y la mujer es buenísima Es la máxima creación Ojo Mujeres que son buenas Y que saben valorar a su esposo A ustedes felicidades Porque Estudiando yo Un poquito de Qué es lo que nos da felicidad Y lo que Nos da felicidad Uno es valorar lo que tenemos Y agradecer Por lo que tenemos O sea Qué padre que tengo esto No tengo el reloj de marca Que Pero veo la hora Y Y le voy a dar el valor A mi reloj Que es para lo que es Para ver la hora Tal vez no tengo el de mi comadre Que es una marca más acá Pero Pero es mi reloj Tal vez no tengo la casa Que tener Pero tengo una casa Tal vez no tengo el carro Que quise Pero es el carro Que me lleva a mi trabajo Y a los paris Y Ando bien No Esa gente es más feliz Y gracias por lo que tengo Y Y lo van adquiriendo más Hay gente que tiene Brody Y no está contenta O sea Tengo a mi esposo No es el El más guapo Y el más mamado Ni el más chistoso Pero es mi esposo Y aquí lo tengo Y Y siento que es un buen hombre No Las señoras Andan buscando ahí Porque en redes Ya les dieron like Y tienen dos Tres güeyes detrás Haciéndolos el caldo gordo Y es muy Muy interesante Eso Así que Más tarde en mi clase Voy a hablar Y para los que me escuchan En En México Especialmente En toda nuestra República Mexicana Más En el podcast El podcast lo subimos por ahí A las 7 8 de la noche Hora del Pacífico Entonces Para que ustedes escuchen La clase Que se llama El ghosting Me pregunta alguien acá Maestro Haga un tema sobre el ghost Está de moda No No está de moda Brody La palabra sí Pero lo que Lo que tiene que ver con el ghost Siempre ha estado Así que Vamos a hablar de eso Te agradezco Por estar escuchando Esta mini clase Y Tenemos el podcast El Perdón El maestro doggy Y mis redes sociales El Maestro doggy Buenas tardes Muy bien Me dejan aquí un papel Erasno y la chocolate Y dicen Promueve Que estamos con lo de la casa De las parodias Obviamente quieren promoverlo En el segmento más escuchado Que es el del maestro doggy Que bárbaros Lo hago gratis No se preocupen Brody Gracias por el aplauso Gracias muchachos Gracias Bueno Buenas tardes Si usted Empieza a escuchar Este segmento No sabe las sorpresas Que va a escuchar Y sobre todo Que le van a servir No es solo escuchar Por escuchar Y decir Ah ok Diversión Aquí hay entretenimiento Diversión Y sobre todo Cosas que se pueden llevar a casa Que las pueden aplicar Recuerden Ustedes Pueden escuchar Un segmento mío Y les voy a pedir algo Que no quieran accionar De un día para otro Que quiere decir con esto Que yo les he dado herramientas De como ustedes Amaistrar a su mujer No Como ponerla en cinta Y a veces no funciona Si no funciona Brody Lo único que tienes que hacer es Tienes dos opciones Te quedas y te aguantas Y te callas Porque no puedes andar en el party O en redes sociales Diciendo Pues mi vieja No me echa lonche Mi vieja es bien cochina Mi vieja es esto Porque eso No está bien Eso déjaselo a las mujeres Ellas son buenas Para seguir con un hombre Con el que no es tan a gusto Y estar En inglés Se dice Bitching Andar Andar diciendo esto En redes sociales Andar quejándose Con las amigas Andar quejándose Con las redes En todos lados Entonces Eso es de ellas Tú Brody Si tu mujer No la puedes Amaistrear Alinear O que ella solita Le entre a la conciencia Que tiene que ser Como tiene que ser Para llevar un buen matrimonio Tú tienes que abrirte Y cuando Si no te abres Quédate ahí Pero Calladito No tienes derecho a nada Tú eliges estar ahí ¿Ok? Si quieres hablar Habla conmigo Con un psicólogo Y di Cómo puedo empezar A desprenderme De este parásito Muy bien Lo Lo No Veanlo científicamente Es un parásito En tu vida O sea O sea No debe estar ahí Pues Entonces No lo vean tan Uy uy Lo que dijo el doggy Porque yo sé que hay muchas mujeres Que a su lado tienen un parásito Pero lo han elegido ¿Ok? Entonces Es muy interesante Deshacerte de eso Y mi punto aquí es No porque yo les diga ahorita Y les dé Una característica De una mujer con la que no debes de estar Y digas tú Güey Mi vieja Hoy está llegando Yo voy a arreglar ese pedo No, no Calmados Es Poco a poquito Despacito Porque no puedes llegar Y decir Acabo de escuchar al maestro doggy Quiero que me quite las botas Y tú No, no Calmados Poco a poco ¿No? Y también los invito A que pongan a la mujer A escuchar el segmento Muchos ya lo han hecho Entonces Ellas ya entienden No es nada más de Chilas pelas Enchilame otra gorda No, 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 no Es Un proceso Brodis Primero si quieres cambiar A una mujer De hecho No lo puedes hacer De un día para otro ¿No? Es más De hecho En muchos empleos Ni es legal De un día para otro Decirle a alguien Vámonos ¿No? Tienes que hacerlo Por Ciertas cosas Todo este rollo Entonces Es muy importante Que tú Tengas Ese plan Para decir A ver ¿Cómo O por qué? ¿Tienes buenos motivos? Sí Ok Esos son mis motivos Y eso es lo que yo voy a empezar ¿Por qué hacerlo? No es de un día Para Ah, ya tengo un lugar Una casa Que compré Y me voy a ir Y mando a la fregada A mi vieja O me voy a ir con mis papás O me voy a ir con un amigo O sea No Brodis Es Hay que hablarlo Sabemos que la mayoría No lo van a tomar en serio No lo van a tomar bien ¿Por qué? ¿Porque le duele Que te vayas? ¿Por qué una mujer No tomaría Bien que tú te vayas? ¿Por qué les duele Que te vayas? Porque se les va a acabar Su menso Una de esas Y otra Porque si alguien Termina una relación No son ellas Perdón No son ellos Son ellas Por orgullo Es el orgullo Ah, pero vas a ver Tú me dejas Y vas Pero ellas Se pueden ir O sea Oye Brody Tu vieja Se fue con otro Ella sí Y Tú no Pero bien Sí puedes Pero digo Hay consecuencias Entonces hay que serlo bien Tratar de terminar bien Con la leona Y ir depurando Irla acostumbrando Les prometí hablar Del ghosting Me preguntaron Maestro ¿Qué opina del ghosting? Esto que está de moda No está de moda No está de moda Nada más que tal vez La palabra Como empezaron a decir El ganado Como empezaron a decir Tóxico Todas estas frases De gente que las usa A lo idiota Pero bien Se entiende Y no está bien Muy bien Oiga maestro Sí señor Una disculpa No hombre Siento como que Como no está Garbanzo Falta Falta algo No 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 Falta nada Creo que Que no está Garbanzo Hasta ahorita ¿Dónde está? No sé Pero la cosa es De que No para nada Su sabiduría Casi se dice Su sabiduría Está más La energía más como O sea Nos enfocamos a lo que vamos Claro Sí claro Pero bien A ver Aquí está lo importante No hagas una garbanzada Y desvíes el asunto Me puse a buscar Que es ghosting Yo más o menos sé Pero bueno Llegué Y me metí al internet Como tengo Un teléfono inteligente No solo lo uso para Meterme a Al Instagram Al Facebook Y al Whatsapp Sino que lo utilizo Es una herramienta Una computadora andando Me metí y dije ¿Qué es ghosting? Me salió una página No le creo 100% Pero lo voy a leer Porque es cosa de internet Y dice Tiene una definición Dice Rara es la persona A la que no hayan hecho Ghosting En la vida Ghost Es fantasma Ghosting es fantasmear Literalmente se traduce Entonces dice Sin embargo Tras este comportamiento Diversos Hay diversos motivos Que hemos de ser Capaces de conocer Y analizar Para poder comprender Mejor A los otros O incluso A nosotros mismos Si somos quienes Actuamos de tal forma Así que en esta ocasión Te proponemos Preguntarnos ¿Por qué hacemos ghosting? Y descubrir Algo Más sobre Una forma de comportarse En relaciones personales Que Pese Haber existido Siempre Parece haberse incrementado En los últimos años Lo que les decía Siempre ha existido El ghosting ¿Qué es el ghosting? Preguntan aquí Y ellos se contestan El ghosting Es una forma Más de comportamiento De las personalidades Pasivo-agresivas Las cuales Para poner fin A una relación De cualquier tipo Ya sea amistosa Laboral Familiar O de pareja Cortan de golpe La comunicación Sin ninguna explicación Ni motivo Repito Lo que dice aquí Que ghosting Es un comportamiento Donde pones fin A una relación De atajo ¿No? Ya sea de amigos Porque has tenido amigos Y hoy se desapareció Gustavito ¿No? ¿Qué pasó con El Brian? Bueno El laboral Así como hay gente Oye ¿Qué onda con Ya no vino? O sea que ahí chambeaba Y ya no vino Ya no vino Familiar ¿No? O sea hay familia Que se aleja ¿No? Y el primo aquel Pues sepa Y de pareja Que es la que Más nos interesa ahorita Es más común ¿No? Sí Yo creo que sí Es más común Porque pues Con quien tú te relacionas Como pareja No es nadie O sea Entre comillas ¿No? O sea no es nadie Como dice la canción De los tigres del norte ¿No? Que cuando 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 alguien muere Siempre se le mandan flores Y tú ni flores Vas a recibir de mí Que al fin Que ni parientes somos Lo mismo a mí me da O sea No somos nada En realidad Si tú te pones a pensar Tu esposa Es tu esposa Pero en realidad No es Nada de ti ¿No? Es más tu hija Ahí va tu sangre Tu hijo Claro Entonces El brody Con el que estás O la mujer Con la que estás No es nadie ¿No? Se hubo sentimientos Y eso es muy interesante Que lo veamos de esa manera Porque a la hora de terminar Una relación Es lo que es O sea fue alguien Que estabas con esa persona Por el Attachment El sentimiento El apego ¿No? Pero cuando ya no hay ¿Por qué? Es lo que yo no entiendo Entonces les da tanto miedo A la sociedad Oye No No lo hagas ¿Por qué? ¿Quién los tiene ahí? Ese es muy interesante Pero bueno Ese es ya otro nivel De pensamiento Ustedes apenas van acá Permítanme Estamos más abajito Sí, sí, sí Ghosting Dice que es cortar De atajo Una relación En general La otra persona No tiene Así Ni derecho A réplica Ni siquiera Tiene por qué Comprender Qué es lo que ha pasado O sea Una mujer Te deja De hablar Se aleja Se esconde Se pierde Y tú te quedas como Espérame Necesito una explicación Necesito por qué te vas Tal vez podía haber hecho algo O hice algo Malo Y yo quisiera arreglarlo Qué sé yo Ahí te quedas con la Incertidumbre Entonces El ser humano Por naturaleza No nos quedamos Con la incertidumbre De hecho Tú miras el título De una noticia Y dices Lo Increíble Lo que pasó Con Con Cristiano Dal Y no te vas a quedar con Ahí le aprietas A ver qué es Lo traes Entonces Más allá de que alguien Se vaya así Nada más por irse Es La incertidumbre Qué pasó Pero bueno El ghosting Dice Resulta Algo especialmente Habitual En las relaciones De pareja En lo que En las que uno Desaparece como un fantasma Sin dejar rastro Así como En las amistades Íntimas En las que una de las partes También se Volatiza Como Por parte de magia Pero también Sucede con frecuencia En relaciones laborales Amistades o parejas principales O iniciales En las que después De unas pocas citas En las que todo parece Haber ido de maravilla Una de las partes Deja de dar Señales de vida Yo creo que les ha pasado No sales una vez Con una chava Se ve bien Y ya no sabes de ella Yo les digo algo Ya no contesta Si yo les digo algo Muchachos Hay que ser más maduros Y cuando Vas con una chava Y ya no te contesta Hay de dos O se murió O ya no quiere nada contigo Y si se murió No hay nada que hacer Y si no quiere nada contigo También O sea Dejen de estar rogando Dejen de andarse ahí Como mensos Arrastrando De verdad Si de verdad Todo el mundo Escuchara mi segmento El hombre sería más valorado Les voy a decir ¿Por qué? El hombre no es valorado Porque no se da el valor ¿Y por qué no se da el valor? Porque Escuchamos el chocolatazo La La Hoy Como un señor Está emocionado Porque la muchacha Le decía Cariño O no sé qué Le decía corazón Corazón Para eso Para él Eso era Lo máximo Entonces Si todos los hombres Empezamos a decir Yo no voy a pagarte una cena O yo no voy a andarte rogando Y todos estamos en la misma línea Güey Las viejas Las tuviéramos hincadas aquí Pero No Un brody Hoy Deja una vieja Con cinco niños Ya están tres güeyes Atrás de la vieja No Tú crees Ellas tienen mercado Nosotros no Y aún así Seguimos con esas actitudes Pero no por mucho tiempo Mis alumnos No van a hacer eso Gracias Bravo Bravo maestro Bravo maestro Oiga maestro Pero no se debe de pelear Por ese amor Los han dicho A ver permíteme No sé qué No se debe de pelear Por el amor Pelear contra quién Por la mujer Que la La que Como acaba de decir usted Las peleas Por ella Las pelear O luchar Por el amor Este Pues no sé cuál es La palabra indicada Pero es Luchar Luchar Por el amor A no darse por vencido Claro Porque a veces la mujer Puede estar confundida Y uno como hombre Pues no la ves ¿Confundida de qué? De que tal vez no te quiere Te dice que no te quiere Pero a lo mejor Puede ser Pero cuál es la razón Una amiga o algo Y por eso uno debe de pelear Por esa mujer Ok ¿Tú crees que así debe de ser? O me estás preguntando Si está bien Pues siempre los he enseñado ¿No? Fight for your love Pelea por Por tu amor Por tu amor Lucha por tu amor Lucha por tu amor Sí, sí, sí Pero yo sé que Al gobierno Y a la gente Le conviene esto Que exista ¿Gobierno? Sí, Brody La forma de mantener A una gente trabajando Es que tenga familia Si no tiene familia Muchos no trabajan ¿No ves a los mensos Que dicen Todo se lo digo A mi esposa Y a mis hijos Sí O sea, ellos se parten La madre Se van a las 5 de la mañana Andan en el roofing De traileros Y al último Llegan a su casa No los pelan En la casa Y dicen Yo todo esto es Gracias a mi esposa Y mis hijos ¿En qué momento Conectaron El que ellos se partan La madre Con la esposa Y los hijos? Te voy a decir ¿En qué momento? Porque nos han enseñado Que tenemos que sacar Te querías casar Saca a la familia Adelante Y yo estoy de acuerdo Mi pregunta es ¿Qué recibes de regreso? O sea ¿Cómo te trata Tu mujer Tus hijos? La respuesta Desde la mayoría Es Llego güey Están en el teléfono Las niñas Los niños Y Mi esposa Pues ahí me dice Ni de cenar hizo Si te va bien Entonces Mi pregunta aquí es Por Por Estos brodis Siempre creen Que lo que han hecho Es por ellos Y si lo hacen Los mensos por ellos Pero La capacidad La capacidad es tuya Y no necesitas Tener a alguien El día Que pensemos Al revés Es Tengo todo esto Hago todo esto Va a llegar una mujer Que se va a acoplar Y le vas a decir Para estar conmigo Y tener este imperio Ya sea pequeño Chico Grande O mediano Es mi imperio Mi imperio Y si quieres ser parte De él Y disfrutar de él Estas son las reglas En mi casa ¿Qué pasa con ustedes? Primero Embarazan a la vieja O les andan como tú Rogando Perreando Peleando ¿Qué vas a tener De regreso brody? ¿Qué vas a tener? Lo único que vas a tener Te van a sobajar Te van a ver como un menso Y obviamente No tienes con qué Tú defenderte ¿Se acabó? Wow Bravo maestro Ahora sí Ahora sí Buena clase Ahora sí Bueno siempre Nada más les digo Así llegó bravo Les digo Ustedes tienen que crear Su propio mundo Brody Y luego Tú decides Si dejas entrar A tu mundo ¿A quién y por qué? Primero Andan ahí Y después quieren crear algo Y Juan O Pedro Compraron su casa Ya estando casados Imagínense brody Casados Lograron comprar su casa Que mantienen vieja Y hijos Ahora imagínense Solos Tres Cuatro Ponerme tan lejos Dos Y para ustedes Es tan imposible Lo que les estoy diciendo Que lo ven lejos Fíjense Nada más la mentalidad Lo ven como No este güey Pues está fácil decir Si ustedes El dinero La lana Que hacen Le quitaran poquito A la Pisteadera Poquito Todo el dinero Que saben Que saben Que si no estuvieran casados Gastarían Que es Los hijos Todo este rollo Imagínense cuánto De lana tuvieran Después que tienes eso Una casa bien Un carro chido Una zona bien Una buena área Ahora si chiquitos Ahora si chiquitos Quien va a querer ser Parte de mi mundo No que yo No Pérame Tu buchona Hazte para allá A ver que yo No 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 Hay que filtrar mejor Entonces Ya te empieza a llegar ¿Han visto ustedes Algunos videos En Alaska Donde están Los Los osos Los osos Están parados En una Mini cascada Y los peces Los salmones Brincan a su boca De ellos Ah si Ok Así van a caer Bro Y es nomás Eh venga pa'ca Eh venga pa'ca Lo entienden No tienen que andar Como Brincando A ver donde pescan No es al revés Vengan pa'ca Chiquitos Eso Pero Es una Tal vez una Una filosofía O psicología Como lo quieran ver De ver las cosas Muy simples Y lo En el En muchos lados Dicen que lo fácil Es lo difícil Pero brodis Ustedes lo hacen Más difícil todavía Mega difícil Y ni tiene que ver Si eres Gente de lana Si tu familia Porque muchos de ustedes Tienen una edad Donde ya tienen que Hacerse responsables De su vida Y estar Dejando de pensar Que si mi mamá Que si mi papá Que si mi abuelo Que si mi abuela Que no se que rollo Con excusas Para ser quien deben de ser Eso Los va a matar Dos veces Lo que son Y mentalmente Pensando Lo que hubieran sido Ok Bravo Todos somos Osos de Alaska Si Venga Ojalá Todos fueran Osos de Alaska Si Vamos Te voy a poner Un video De ese Osos En mis redes sociales Para los que no saben De lo que hablo En El Maestro Doggy Ahorita lo voy a poner Nos acabamos de aventar Hablamos de lo que es El ghosting Y el ghosting En pocas palabras Es alguien que desaparece De una relación Ya sea laboral Ya sea De pareja Hasta Pues Digo de amigos Y hasta familiares Que desaparecen Y digo por Por desaparecer Me refiero a Que ya no los ves Se van Se juntan con alguien más Sus carnes asadas Son diferentes Y sus bebidas También Bueno dicen que el ghosting Resulta algo especial En habitar En las relaciones de pareja En la que no desaparecen Como un fantasma En las que desaparecen Como un fantasma Sin dejar rastro Así como las amistades íntimas En las que uno de los De las partes También se volatiza Y dice como es parte Se van como parte de magia Pero también sucede Con frecuencia En relaciones laborales Amistades y parejas principales En las que después De unas pocas citas En las que todo aparece Ha venido de maravilla Una de las partes Deja de dar señales de vida O sea ustedes han salido Con alguien Y de repente Ya no estuvo chido Ni modo Este comportamiento No deja de ser Una especie de maltrato emocional Bueno Así lo ven estos brodis Oigan Que interesante Que si le buscas Ya le llaman Maltrato emocional A esto Piensa nada más El de yo haber salido contigo Un par de veces Y ya no salir El maltrato emocional A ver Ah caray En vez de estar Haciendo a la raza A un A llevarla a este A este mundo De las víctimas El victimizarse Está Está mandando todo A la mierda Ok Está mandando todo A la fregada Al carajo Porque si Alguien no sabía De esto Ahorita va a pensar Ah yo salí Tres veces con Luis Con Manuel Y me hizo ghost Ya no me habla Ya me bloqueó De redes Ya no sé nada De él Y yo leo Que es maltrato emocional Ellas Se van a creer eso Claro Y luego Cuando Reaparezca este brodio Alguien sepa de él Ese güey es un maltratador Me maltrató emocionalmente O sea me invitó a dos citas Güey Es impresionante esto Pero bueno Dice De poseer Una empatía De aquel Otro carece No pone límites Al respecto Pues que mensos Que en dos salidas Se claven Y que mensas Que en dos salidas Se claven Este es todo un tema Lo que veo Es porque Se sienten muy agredidos Si una persona Ya no los quiere ver Y yo sinceramente Estaría muy agradecido Con Dios Con la vida De que si salgo Con una chava Un par de veces Y me hace ghosting Es lo mejor Que me puede pasar Les voy a decir Por qué Qué feo que la chava Vio algo en ti Que no le gustó Y tuviera que estar contigo O qué feo que el muchacho A la segunda salida Dijo Bueno la primera La voy a pasar Esto no me gustó Una segunda salida Tratas de De pasarla bien Y dices Sabes que No Te vas Y le voy a decir Por qué Mucha raza No tenemos la capacidad O no tenemos La La frialdad Para decirle a alguien Sabes que Esto no me gustó O sabes que Lamentablemente No No creo que vaya Para ningún lado Esto Es tan simple Pero para algunos No lo es Y yo Me quiero meter En la cabeza De una chava Que me hizo ghosting Y decir Pues ni modo Y decir Qué bueno que se fue Algo no le gustó Punto Sí Y si el día de mañana La veo La saludo Y se acabó O sea Si es Sin rencores Pero por qué Lo único que hizo Es que no tuvo La Las palabras Para decirme Ya no quiero verte Ni quiero nada contigo Eso fue lo único Muchos prefieren Que alguien esté con ellos Aunque no los quieran O aunque les vean Algo mal Yo prefiero De una vez Que me hagan ghosting Now Aunque esta manera De actuar Ha existido siempre Que no recuerda Aquello de que se fue A comprar tabaco Que el papá se fue Por los cigarros Dice Nunca regresó Sí Dice Ha aumentado considerablemente Durante los últimos tiempos A causa de las redes sociales Esta se convirtió En una herramienta fácil Y sencilla Con la que cortar El trato personal Fíjense Qué interesante Obviamente Si una chava Ya no te puede hacer ghosting Ya te puede hacer ghosting más Pero no No te hace ghosting Porque no quiera contigo Sino que La chava Ahora tiene más opciones Sí Entonces Si sale con Chiches de perra Aquí con Homero Y Y Y Y Y Y Homero Conociéndolo Que es un chavo Que Que Es educado Trata bien a la A la A las huercas Como decimos Y una chava Le dice que Pues sí Buena onda Y todo Pero No No me gustó A donde me llevó Fíjense Ella dijo A donde me llevó No fue el brody Ajá Pero Ya sabe que está La invitación del diablito Que la va a invitar A la buena barra O la va a invitar Al mochomo Los que mencioné Son restaurantes Para los que no saben La buena barra El mochomo O el cuerno El No sé yo El Javier El No sé Pero luego me deja Porque soy feo Y entonces Diablito si la lleva ahí Y luego Si le gustó el lugar Pero No le gustó la compañía Diablito Entonces Adiós Porque hay opciones Y tienen otras Seis opciones Ahí esperando Y no está mal O sea no está mal Porque vamos a juzgarlas O sea Porque si nosotros Estamos buscando La oportunidad Con una mujer Alguien mal la buscó Y la encontró Simplemente que Pues Yo ya en mi nivel Puedo ver Cuando el gallo Es de pelea Entonces Yo ahí Se las dejo A mí cuando un brody Me diga Te bajé a tu vieja Yo le aplaudiría Si bien hecho Así Claro brody ¿A poco no te gusta? Cuando un brody Llegue O te bajé a tu vieja Que no es algo Chido Que te va a doler Pero no es al final Algo bonito Saber que Esa mujer era tan fácil Que pudo Venir otro E irse con él No es como que ¿A quién perdiste? A una vieja fácil Es lo que perdiste O sea ¿Y eso es perder O ganar? No Viéndolo así Es ganar Usted es Bravo maestro Wow Ya Bravo Gracias Entonces para terminar Con eso Dice pues bueno Las redes sociales Han hecho que esto Aumente Lo del ghosting Y dice ¿De dónde me quedé? No han dado respuesta A un mensaje O desaparecido De las redes sociales De la otra persona Sin mediar motivo Incluso Bloqueándola en todas ellas Al fin y al cabo Esto resulta más cómodo Que dar la cara Y acompañar al discurso De argumentación Y pues Que antes Que tomar la decisión ¿Por qué hacemos ghosting? Se preguntan Y dice aquí Los motivos Por los que una persona Hace ghosting Puede ser de la más variado Desde el miedo A mostrarse vulnerable Al miedo al conflicto Lo que les decía Sin olvidar otras causas Como estar enfadado O enojado Con la otra persona Y ser incapaz De gestionarlo O sea Hay una forma De enojo Y a muchos Les dan vergüenza Decir Por ejemplo Soy Manuel Y está María María Es la chava Con la que Yo salí un par de veces Pero María Me platicó De su ex Y de repente Llegó un brody María ¿Cómo estás? La abrazó I miss you Te extrañaba mucho Este Blah 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 Y el brody Dice Güey Esta vieja La saludó Ese brody Como Y me está hablando De su ex Entonces este brody Dice Pero si le reclamo Pero si es un amigo Y ella pues Es así amigable Y si le reclamo De su ex Pero ella nada más Está siendo abierta Conmigo Para platicarme Algo que pasó Pero no me gusta Entonces Ah la fregada Vámonos Ya cuando tienes Una sensación así Ya es una señal Y aparte le da vergüenza Decirle Oye ¿Por qué abrazas El brody así? Si apenas Vamos empezando Y entonces Como que Ahí dice Él dice aquí Enfadado Con la otra persona Y ser incapaz De gestionarlo O sea Como gestionas Un enojo O sea No sé cómo decirle Me va a ver idiota Mejor Ahí la dejamos Sí Entonces hacen ghosting O se desaparecen Por eso Y al rato La chava va a decir ¿Qué pasó? Y el brody no le da No tiene la cara Para decirle Es que abrazaste a un brody ¿Qué? Entonces no me quiero ver idiota Mejor Si te hicieron ghosting Es hasta bueno ¿No? Porque no supieron lidiar Con una situación Que tal vez Desincomodó No saben Es lo que te estoy diciendo O sea Denle gracias a Dios Que está el ghosting Si ustedes Ay pero es que Estuvimos una noche Y siento que me usó Güey la disfrutaste también Hay dos formas de ver la noche Como que te usó Como que lo disfrutaste Y muchos creen Que la mujer no disfruta Muchos hombres creen Que la mujer Como que es un favor Que le hace al hombre No güeyes También disfrutan Eso se nos ha inculcado Se nos ha inculcado Que hoy Ahora duerme en el sofá Como si ella no Sintiera aquello Pero oye Dice Que De igual modo Que o sea Puede seguir Un rasgo personal Le da como el orgullo Les digo Que conduce a evitar Ese tipo de situaciones Movidos por el rencor Narcisismo O sea Me hace ghosting No es que te hizo ghosting Es que te dio coraje Que alguien te dejara plantado O plantada ¿Ok? Entonces Yo en términos generales Viendo Los Ángulos del ghosting Creo que es Algo saludable No de Hacerlo Porque lo mejor es decir ¿Qué no te gustó? Y si soy un idiota No me gustó eso Pero no lo quiero Como dice la canción De De la tijuanense Que canta ¿Cómo se llama? Popera Natalia ¿Cómo se llama? La de Tijuana Diablito Que canta Que tiene una hermana gemela Julieta Venegas Julieta Venegas Dice la canción Sé que lo Sé que lo merezco Pero no lo quiero Y por eso me voy ¿No? Que lástima Pero adiós O sea Yo no voy a andar Ah Se la sabe Toda Sí Un poquito Entonces Si hablamos de relaciones íntimas Más allá de la Pues sí O sea La nota habla más o menos Es un término Resumidos Punto Muchachos Ghosting Es tal vez Incómodo que te lo apliquen Pero Hay que entenderlo No vas a tener a nadie ahí Y también Si tú lo aplicas Pues lamentablemente Es porque no sabes Terminar algo O no decir que te gustó Que no sabes Cómo decir que no te gustó Algo Bueno Ahí nos vemos El Maestro Doggy En las redes sociales En el podcast Don, no habte Un saludo Que no saludo Sonido El Maestro Potter Llamado Que no, el organismo